Música 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 Y el 5 por fuera, pequeña la ventaja sobre el 2, que se resiste y vuelve la carga. Abierta la carga del número 1, más abierto el 3. Por dentro se manda el 5A, cierra más de 4, descuenta los últimos 400 metros. Hasta ahora en un final incierto, 5, 2, 2, 5. Lutando por la primera ubicación pequeña, la ventaja por el 5. Y del 5A y el 3 por fuera, entra muy fuerte. 200 metros para el 5, el 5 pequeña y la ventaja sobre el 2. Y del 5A y el 3 por fuera, entra muy fuerte. 200 metros para el 5, el 5 pequeño y la ventaja sobre el 2. Y del 5A y el 3 por fuera, entra muy fuerte. Y del 5A y el 3 por fuera, entra muy fuerte. Y del 5A y el 3 por fuera, entra muy fuerte. El premio Martín Cierro, primer turn. Trata de hacer la delantera por el lado exterior de la pista, el 9. Más abierto queda el 10, por dentro se corre el 5. Abrió a talas el 3, por el centro de la cancha lo hace el 6, junto al 8 y entramos el 4. Descontado los primeros metros, el número 5 echando hacia adentro. Con 3 cuerpos y medio de ventaja sobre el 6. Más abierto el 4, el 8, el 9 y muy abierto el 10. A cuerpo y medio lo hace el número 1, cierra el marzo el 3. Descontado los primeros metros de la prueba. El 5, la tabla con 4 cuerpos y medio de ventaja sobre el 6. El 8, rápido por fuera. Muy abierto, viene el 10. Desconta los últimos 100 metros para el 5. De punta, punta, el 5, el 7. Y me descansé, me entiendo. ¡Fuera, fuera! Prueba el 5, la tabla con 4 cuerpos y medio de ventaja sobre el 6. El 8, rápido por fuera. Muy abierto, viene el 10. Desconta los últimos 100 metros para el 5. De punta, punta, el 5, el 7. Y me descansé. ¡Fuera, fuera! ¡Olivare! ¡Olivare Río! ¡Esto es plástico! ¡Vamos! 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 Perfecta la orden del charter y largaron el premio Día Internacional de las Mujeres Rurales. Voy junto a los competidores, trata de hacer la delantera por el centro de la cancha, el número 3, estando hacia afuera. Estando hacia adentro lo hace el número 5 y el 4, que salen a buscar en los punteros. Más abierto lo hace el 8, más abierto aún el 9. Tras veces queda el número 7, cierra más del 6, que viene frenando su finete. Encontramos los primeros metros, el 3 por el lado exterior, ahora con ventaja sobre el 9, que rápido, salen a buscarlo por dentro lo hace el 2 y el 1 pareado. Se esperamos que era el 4, el 8, el 7, más abierto hace el 5. Ha desmontado el quinecto en el número 6, que es la altura de los 750 metros. Descuentan ahora los últimos 250 por el lado interior, aquí está el 2, por fuera 3, cabeza a cabeza, se quiere sumar el 1. ¡Rápido! ¡Viene el 8, que viene el 8, que viene el 8, que viene el 8, que viene el 8. ¡Viene el 8, que viene 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 el 8. ¡Viene el 8, que viene 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 el 8. ¡Viene el 8, que viene 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 el 8. ¡Viene el 8, que viene 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 el 8. El premio Día Nacional de la Danza ¿Cuántos trata de hacer la delantera por el lado interior? Vista en dos, por fuera lo hace tres, más abiertos cuatro, cinco, siete, nueve y diez Muchos competidores lutando por la primera ubicación y por dentro lo hace uno Descartado de los primeros metros con un viento cruzado de 12 puntos metros por hora por el lado interior Vista en uno, pequeña la ventaja por el siete, el doce muy abierto El triángulo queda en el cuatro, dos, tres y cinco Más abierto sale a buscar y lucha con los punteros el número diez Descartado de los primeros 350 metros en uno por dentro Pequeña la ventaja por el trece, el doce y el siete Que empareja la posición del puntero Más abierto hiciste el siete, que era un cuerpo, ese trae de diez Descartado del dos, diez metros con el rechazo del trece, el doce y 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 la ventaja Descartado del dos, diez metros para el rico, ese del trece y el doce 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 Después 250, el 1 por dentro, 3 por cera, más abierto, 7 por 5, espera, 4 por 2, 10 metros para el disco, se despreta el 7 y se torna inalzantable. Se corre con el 10, con el 9, 10, con el 4, la 4, la 4, la 4, la 4, la 5. El premio Martín Fierro, segundo turno, rápido, sube la vanguardia, echándose fuera, el número 1, más atrás el 2, lo sigue por fuera, el 5 y el 5A, abierto el 2 y el 8 y el 9 variado, donde son todos los primeros metros, el 1 pequeño destaca sube el 5, que sale a buscarlo por dentro y el 5A por fuera, entre ambos queda el 6, más abierto el 8 y el 9, por dentro el 2 y el 4, el 2 y el 3 que cierra la marcha, van a enfrentar la desmarcación de los 400 metros, el número 5 pequeña, la ventaca sobre el 1 que se resiste por dentro, más abierto el 2 y el 5A, después de los últimos 250, el 1 por fuera, le siga, ventaca el 5 al 5A, por dentro el 2 y el 3, muy abierto el 9, vale, busca el disco, y el número 1, la 30, apunta, se torna en el 5A, y el 1, la 30, apunta, se torna en el 5A, después de los últimos 250, el 1 por fuera, le siga, ventaca el 5 al 5A, por dentro el 2 y el 3, muy abierto el 9, vale, busca el disco, y el número 1, la 30, apunta, se torna en el 5A, y el 1, la 30, apunta, se torna en el 5A, y el 1, la 30, apunta, se torna en el 5A, y la 30, apunta, se torna en el 5, y el 1, la 30, apunta, se torna en el 5A, y el 1, la 30, apunta, se torna en el 5A, y el 2A, y el 1, la 31, pasan en el 5A,c upo y la 45A, marca en el número 5 que se apretiste y 7 por el lado, se da pinta el 7 de Aguantón y Cancel 3 más atrás en el número 4, recta final últimos 400 metros por el disco el 7 pequeño, ventaja por el tipo que vuelve y empareja abrigado hasta los 7, 3 abiertos lo hace el número 7, más atrás en el número 4 descuenta los últimos 350 el 6 de instante, se adentro con ventaja por el cíntico pasa atrás en 3, abierta la carga el 7 muy abierto, el 2 de número 1 descuenta los últimos 200 el 6 pequeño, más atrás en el disco que vuelve por fuera pasa dentro, los del 1 últimos 100 metros el 6 más 5, ventaja por el número y vuelve por fuera 11, 3, 5, 3 vale, muestra el mismo de suave no fue el número mucho abierto, el 3 de agujero el 6 pequeño, más atrás en el disco que vuelve por fuera pasa dentro, los del 1 últimos 100 metros el 6 más 5, ventaja por el número y vuelve por fuera 11, 3, 5, 3 vale, muestra el mismo de suave no fue el número vamos, chiquito viejo, la más largaron el Handicap Día de la Madre RÁPIDO, asume la vanguardia por el lado interior de la pista el 1, pequeña ventaja sobre el 5 y 7 que viene emparejando por fuera más abierta la escena número 8 descontado los primeros metros el 7, Bella Docta por fuera le estira 3 cuerpos de ventaja la número, van a enfrentar la demarcación de los otros 100 metros y mareantes la número 7, Bella Docta al frente aumenta que se vuelve un spec sliding que pasa al segundo lugar quedando la tercera ubicación por el lado exterior de la pista el 5 Carly City pisa en la competición de la pista final siempre el 7 marcando camino por primero de ventaja sobre la número 6 que sale a buscarla por dentro queda la número 11 cuenta los últimos 350 metros para el disco por el lado exterior de la pista el 7 pequeña, ventaja ahora sobre el 10 que la vi igualándose, queda el 6 150 metros finales en un final izquierdo el 7, Bella Docta al 10, Madona continua cabeza, 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 ventaja, ventaja abre, boca al disco con el 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8 Se la vi igualándose, queda el 6 150 metros finales en un final izquierdo el 7, Bella Docta al 10, Madona continua cabeza, 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 ventaja, ventaja abre, boca al disco con el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10 ¡Vámonos, aguas viejas nomás! ¡Vamos, aguas viejas nomás! El premio Día de Respeto a la Divertidad Cultural. Rápido, tengo la memoria por el año de la capitalismo. Comentarios por el 4, el 3, el 5, el 6. Vamos a estar en el 9, el 8, el 7 que viene a ser privado y el 2. El control de los primeros metros siempre viene marcando el camino. Pequeña la ventaja sobre el 4, el 3 que decididamente van a empujar el cultero. En la cuarta ubicación se mantiene el número 5. Dos cuerpos y medio de los objetivos. Cuatro largos, los del número 9, el 6. Pasos tras el 8, el 7 y el 2. Van a enfrentar ahora la demarcación de los 800 metros. Largos, los del número 5. Los competidores van a pasar ahora por los 700. Se acortan distancias. El 1 por dentro. Pequeña la ventaja sobre el número 4. Se viene emparejando. Lo hiciste el número 3. Abierta la carga del número 5. Pasos tras el 10 y el 8. Recta final. Último 400 metros para el 5, el 1. Pequeña la ventaja sobre el 3 que lo viene emparejando. Se abre mucho el 4 por dentro. Se manda al 3. De fondo la carga del 5, el 9. Los del 8, pasos abiertos al 10. De fondo el 2. Descuentan los últimos 350. Se desprende el número 1. Estirando hasta ventaja sobre el 3, el 4, el 5. Muy abierta la carga del número 9. Punto el 8. De fondo el 2. Descuentan los últimos 200. Siempre el 1. Marcando el camino. Comenzar el 9. 10 metros finales. El número 1. Mantiene la carga sobre el 6. El 9. Que todo es muy fuerte. Oiga 50 metros. El número 1. Punta, punta. Comenzar sobre el 9. Vamos chiquitos, viejo no más. ¡Capos viejos no más! ¡Capos viejos no más! ¡Capos viejos no más! ¡Capos viejos no más! Gracias por ver el video.